Mis lágrimas se convirtieron en un mar Navegar cada vez al recordar Que te vas con la brisa y tú nunca volverás Yo me quedo en soledad, flotando en un mar Tan solo que belleza tropical y tristeza Ni cantar las gaviotas llevarán En un mar que mis ojos te darán Que te vas con la brisa y tú nunca lo verás Si yo me quedo en soledad, flotando en un mar Tan solo que belleza tropical y tristeza Tropical y tristeza para amar 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 Tropical y tristeza para amar